Recientemente, se identificó que la 82ª Brigada Mecanizada Ucraniana, armada con tanques Challenger II, vehículos de transporte Stryker y Marder, ha entrado en acción en el eje de Orykiv-Robotin. Esta es una de las brigadas ucranianas entrenadas en Occidente, las cuales hacen parte de la Ucraniana. De confirmarse qué tipo de reserva son, podríamos tener una idea de qué también le está lleno a la ofensiva. Los medios ucranianos y occidentales explotaron ante la noticia de que Ucrania había movilizado a la 82ª, ya que, según ellos, es una de sus brigadas más grandes y mejor capacitadas. A tal punto de referirse a ella como, ridículamente poderosa, debido a todo su personal y material destinado. La 82ª Brigada de Asalto Aerotransportada fue fundada en febrero, utilizando las tropas y equipos sobrevivientes de la 25ª Brigada Aerotransportada y la 80ª Brigada de Asalto Aéreo, que habían sido adiesmadas durante meses por la artillería rusa. Tropas de ambas brigadas fueron enviadas en marzo a Reino Unido y Estados Unidos para ser capacitadas en el manejo de vehículos y armas motorizadas. Y para abril, 2.000 soldados ucranianos formaron la nueva unidad y se especializaron en la operación de Stryker, Marder y los tanques Challenger 2. De acuerdo con algunos documentos filtrados y que fueron publicados en medios ucranianos, la brigada está destinada a ser equipada con 40 vehículos de combate de infantería Marder, 90 vehículos de combate de infantería Stryker y los 14 Challenger 2 que Reino Unido notificó con anterioridad. Desde su llegada a Ucrania, la brigada ya había sido notificada para ser parte de la contraofensiva y pese a que ésta comenzó hace dos meses, no había entrado en combate. Había rumores de que lo haría muy pronto y cuando se descubrió que tendrían los Challenger a su disposición, salieron a relucir muchas notas de que serían al frente, rompiendo las defensas rusas. Sin embargo, están lejos de esa realidad. Recientemente los medios han sacado una nota mencionando la entrada en acción de la brigada, aprovechando la entrada a las tropas ucranianas en Robotin, evento que usaron para bautizar, por lo menos en la prensa, a esta fuerza. Algunas fotos y videos salieron al respecto, la mayoría de ellos son bastante curiosas. Para empezar, la brigada había sido anunciada como una fuerza de primera línea, es decir, que desde hace dos meses tendría que estar participando en la contraofensiva como punta de lanza. Pero los mapas han demostrado que ha estado muy lejos del frente de batalla, siendo no más que una unidad de propaganda, buena para las fotos y la prensa. La razón fue que cuando los ucranianos comenzaron a sufrir bajas entre los Leopard 2 a 6, el gobierno británico emitió una orden para que los Challenger 2 no fueran enviados directamente al campo de batalla, especialmente en la misma formación en la que se estaban utilizando los tanques alemanes. Esta restricción causó cierta intriga, ya que un tanque diseñado para operar en la primera línea de frente al enemigo estaba siendo replegado incluso en la tercera línea, alejado del combate. Cuando la operación comenzó se notó su movilización, viajando de ciudad en ciudad y acercándose ligeramente al frente, pero sin entrar en acción. Esto nos lleva a pensar que la brigada no fue dispuesta como de primera línea, sino que más bien es una unidad de reserva, lo cual puede ser una mala señal para Ucrania. Como ya hemos mencionado, se cree que Ucrania perdió el 20% de su material en las dos primeras semanas de ofensiva, y a juicio de que la situación no ha cambiado en dos meses, se afirma que puede haber perdido entre el 30 y 40% de sus fuerzas. Ahora, en virtud de los errores cometidos en el pasado, las fuerzas ucranianas están tratando de ejercer más presión sobre las líneas rusas, para lo cual se estarían viendo obligados a ocupar unidades de reserva. De ser así, esta brigada, así como otras unidades de reserva, estarían siendo usadas como unidades destinadas para cubrir las pérdidas que acumularon en torno a la zona gris del frente de Zaporilla, y más en específico, sobre el eje de Robotin, donde están intentando romper la primera línea rusa con éxitos, hasta el momento, poco decisivos. Pero para conocer en estos momentos el panorama del desastre ucraniano en su ofensiva, debemos confirmar qué tipos de reservas son, ya sea operativas o estratégicas. Las reservas operativas están consideradas para operar en cualquier etapa de una ofensiva, mientras que las estratégicas están destinadas a intervenir en el momento cumbre de ésta. Usar reservas así sean operativas cuando ni siquiera se rompe la primera línea es una muy mala señal, ya que esas deberían servir para explotar la brecha, y no para hacer la brecha. Para entender mejor esto, en una ofensiva, el primer escalón de ataque es el encargado de romper la línea, y la reserva operativa, o segundo escalón, debe explotarla. Mientras tanto, la reserva estratégica permanece en espera, por ser necesario intervenir para sostener el ritmo de la ofensiva, y así obtener efectos decisivos a nivel estratégico, que afecten las capacidades del enemigo para sostener la guerra. La cuestión aquí es que ni la reserva operativa ni la estratégica se usan para abrir la brecha, pues si las dudas para tal tarea, ¿qué usas entonces para explotarla? Por todo esto es que, en caso de ser reservas operativas, y a juicio de que Ucrania lleva dos meses en la zona gris sin romper la primera línea defensiva, esta es una señal de que las fuerzas iniciales no han logrado alcanzar los objetivos planificados, o que se están enfrentando a dificultades inesperadas en el campo de batalla. Por ejemplo, sus fuerzas están agotadas debido a la intensidad del combate, hay una resistencia enemiga más fuerte, o bien, se deben compensar fallos tácticos. En el caso de ser reservas estratégicas, surge la posibilidad de que se está comprometiendo una cantidad significativa de recursos y fuerzas en un esfuerzo máximo, ante la necesidad de cambiar la dinámica actual de manera urgente, especialmente para responder a presiones políticas o internacionales, y conseguir logros notables para fines de propaganda o negociaciones. Sin embargo, tal como dijo un diplomático estadounidense, si no han podido hacer más avances en las últimas 7 u 8 semanas, ¿cuál es la posibilidad de que de repente, con fuerzas más mermadas, lo hagan en el futuro? Las condiciones son muy difíciles, los rusos tienen varias líneas defensivas y los ucranianos realmente no han pasado la primera de ellas. Eso es muy similar a algo que ya habíamos hablado en nuestros anteriores videos, y es que a Ucrania le está sucediendo lo mismo que le pasó a Alemania con la Operación Ciudadela, es decir, durante la batalla de Kurs en su campaña contra la Unión Soviética en 1943. A falta de preparación e inteligencia o información suficiente sobre las defensas soviéticas en Kurs, el primer escalón alemán no cumplió la tarea de romper de forma efectiva las defensas soviéticas, mientras que se enfrentaba a contraataques soviéticos. En un panorama general, la idea alemana era romper el frente soviético para que luego las reservas redujeran a saliente. No obstante, ante dicha incapacidad, las reservas alemanas fueron absorbidas para rellenar los huecos en sus propias líneas al enfrentarlos contraataques soviéticos, como por ejemplo en el río Mius. Esto llevó a que se quedaran sin fuerzas para sobrellevar la operación, culminando en un rotundo fracaso. Algo similar podría pasar en Ucrania, ya que la presencia de reservas es un indicativo de que la fuerza principal está en un momento crítico, donde los huecos entre sus filas se están volviendo muy evidentes. Y esto es algo que los medios occidentales ya no ocultan. Por ejemplo, Alexander, comandante de la 37ª Brigada de Infantería de Marina, en una entrevista con el New York Times, declaró que perdió muchos soldados al inicio de la contravenciva, y que los nuevos reclutas, en mejor de los casos, han quedado mentalmente destrozados. Otro soldado de la 37ª dijo, había alrededor de 50 personas en la unidad militar Droboseki, 30 no regresaron, nos quedamos allí en el campo, sin tanques y vehículos blindados pesados, nos dispararon morteros de tres lados, no pudimos hacer nada. A causa de esto, el medio estadounidense expresa que se enviaron una serie de soldados bizoños como carne de cañón y sin entrenamiento suficiente a estrellarse contra las defensas rusas. Además, afirman que las nuevas unidades que han sido entrenadas por la OTAN se encomponen principalmente de reclutas que sufren grandes pérdidas durante la contraofensiva. Claro, podemos sacar otra hipótesis del por qué ahora es que la brigada o las reservas ucranianas están presentes en el campo de batalla, y es porque Ucrania podría estar rotando sus fuerzas. Ahora que Robotin está en sus manos y tiene la línea rusa muy próxima, podrían utilizarlas para superar la zona gris. Sin embargo, como se dijo, se estarían usando una unidad de reserva para abrir la brecha y no para explotarla. Aquí es donde el Challenger, en conjunto con los Marder y Stryker, entran en acción, especialmente el primero, ya que es un tanque que se ha diseñado para soportar enormes castigos. Y así en un paréntesis, los mismos medios occidentales, como la publicación Forbes, revelaron una foto de uno de estos tanques en el que se puede apreciar un blindaje de rejas improvisado, posiblemente para protegerse de drones. Es un tanto curioso que un tanque de este estilo lleve rejas, puesto que, si viene un poco más de protección o bien de demás, es un blindaje que ha sido muy criticado en los rusos, y de allí surge la pregunta, ¿qué dirán ahora? Retomando, a todo este relato hay que agregar que Ucrania ha involucrado a la mayoría de sus brigadas entrenadas en Occidente, las cuales, según se decía en su momento, serían la peor pesadilla de Rusia. Según un documento de inteligencia filtrado a inicios de primavera, se sabe que hay nueve brigadas compuestas por soldados entrenados en Occidente y con equipos occidentales, y esto es una cuadragésima séptima, la trigésima tercera, la vigésima primera, la trigésima segunda brigadas mecanizadas, así como la centésima décimo octava, la centésima décimo séptima mecanizada y la trigésima séptima brigada de marina. No podemos olvidar, obviamente, a la octagésima segunda brigada aerotransportada. De estas unidades, la cuadragésima séptima brigada mecanizada es la más reconocida, ya que la fuerza principal que están empleando a los ucranianos en dirección a Robotin, y es la que más ha sufrido pérdidas. Por ejemplo, los tanques Leopard 2 y Bradley destruidos en la primera semana de ofensiva corresponden a esta unidad, y a día de hoy, la mayoría de vehículos Bradley destruidos son de esta unidad. Junto a ella, apoyándola, encontramos a la centésima décimo octava y trigésima tercera brigadas mecanizadas que apoyan el esfuerzo ucraniano en dirección a Robotin. En tanto a la vejésima primera, también mecanizada, fue transferida al área de Kremina, con el objetivo de reforzar el frente luego de que la ofensiva rusa empezase. Más al norte de Kremina, también está desplegada la trigésima segunda brigada mecanizada, la cual fue enviada para reforzar el frente y dirección a Svatobe. Junto a estas dos unidades, encontramos que la vigésima quinta brigada aerotransportada fue transferida al área. Aunque esta última unidad no hace parte de las brigadas de entrenación en occidente, si es una unidad de élite. Resulta curioso que esas tres unidades de choque destinadas en un principio a acciones ofensivas, estén ahora llevando a cabo acciones defensivas. Como bien explicamos anteriormente, en Kurz, los soviéticos lanzaron ofensivas paralelas con el objetivo de absorber a las reservas alemanas, y eso parece estar pasando ahora con los ucranianos, ya que la ofensiva rusa en Lugansk, les obligó a desviar una considerable cantidad de recursos de lugares como Zaporilla. En tanto a las otras unidades, sabemos que la trigésima séptima brigada de marina fue una de las fuerzas originales que atacaron en dirección a Novodonex, en la saliente de Brevnievsky, pueblo que lograron capturar por un momento, pero que luego tuvieron que abandonar dado los contraataques rusos. A día de hoy, dos meses después, la trigésima séptima llegará hasta afuera de esta locación. En tanto a la centésima décima séptima, se ha comentado que puede estar involucrada en combates en dirección a este POVE, pero los mapas de despliegue muestran que está en reserva en Zaporilla. También tenemos una novena brigada, que no fue mencionada en documento original, pero que se sabe que también fue entrenada en Occidente, y esta es la centésima décima sexta brigada mecanizada, aunque no se conoce su ubicación. Efectivamente, hay muchas otras unidades de reserva, aproximadamente 30, que no poseen un gran número de elementos occidentales en su plana, pero que igualmente están operando en el frente de batalla. Un ejemplo es la vigésima cuarta brigada mecanizada, que tuvo que ser reconstruida durante la batalla de Bakhmut. O la nonagésima tercera brigada mecanizada, la cual también tuvo que ser reconstruida después de esta misma batalla, ya que fue la unidad ucraniana que más sufrió dentro de la ciudad. Se sabe gracias a los mapas de despliegue, cuyo link dejamos en la descripción, que varias unidades fueron enviadas a la retaguardia para ser reconstruidas, con la colaboración de equipo extranjero y soldados provenientes de otras naciones, incluyendo fuerzas ucranianas entrenadas en países miembros de la OTAN. Por otro lado, y continuando con el relato de la entrada de reservas en acción, cabe preguntarnos, ¿Por qué ahora? Si analizamos las circunstancias de su entrada, esta no parece obedecer a una simple coincidencia, dada por el mero hecho de que algunas tropas ucranianas entraron a Robotin. La cruel realidad es que hay importantes eventos a nivel político que han generado presión sobre Ucrania, y no es solo el hecho de que la ofensiva ucraniana no haya cumplido las expectativas de la OTAN, sino que, en países como Estados Unidos, el apoyo está peligrando. CNN ha llevado a cabo una encuesta donde se le preguntó a la población sobre qué pensaban de la guerra en Ucrania, si necesitaba más apoyo, o por el contrario, ya fue más que suficiente. La encuesta reveló que el 55% de la población está de acuerdo en que el país ya ha hecho suficiente. Dentro de ese porcentaje, más de la mitad piensa que Estados Unidos puede apoyarlos brindando información de inteligencia, pero que ya no quieren que se les envíen más armas. Un 48% cree que Estados Unidos debe seguir apoyando a Ucrania, mientras que el 3% piensa que deben seguir suministrando armas. Este es un momento crítico en Estados Unidos, ya que la encuesta levantó revuelo entre los senadores y la propia Casa Blanca, donde se cuestionan los números obtenidos, y ahora tanto republicanos como demócratas se han vuelto a dividir en torno a si seguir ayudando o no a Ucrania. Todo esto se suscita en el momento justo en que Biden planea mandar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, y la petición está a unos cuantos días de ser evaluada por el Senado. Así que, para Ucrania, el poner sobre la mesa sus reservas, aún sin una ruptura significativa en el frente ruso, supone una acción política, donde piensan demostrar que están listos para quebrantar las líneas y que deben seguir apoyándolos. Como dijimos hace ya varios meses, si Ucrania no muestra éxitos, el apoyo occidental peligra en gran medida, no importa qué tanta carne se ponga en el asador. Pero dejando de lado un poco el campo geopolítico, el otoño está muy próximo a entrar, y con esta temporada, vuelven las lluvias. Será un momento en que los campos se convertirán en enormes mares de lodo. No olvidemos que los tanques occidentales, Abrams, Leopard y Challenger, no están contemplados para operar en un escenario como este, viendo que los tanques de la era soviética están contemplados para sobrellevar los enormes lodazales que se forman en esas zonas. Ucrania ahora está en una carrera contra Leopard para obtener algún avance considerable que demuestre que aún es viable para Occidente seguir apoyándolos, ya que incluso se habla de que en otoño, si no hay una ganancia importante, se discutirán los acuerdos de paz para poner fin a la guerra. El hecho de que el otoño llegue significaría que el frente se paralizaría, más de lo que ya está, ya que las lluvias entorpecerían todo un movimiento mecanizado y limitaría demasiadas operaciones. Con ese escenario, el campo se modificaría a favor de Rusia, que está defendiendo, y el clima sería a cargo de inhibir el ímpete ucraniano. Es por eso que estamos muy cerca, y hemos comenzado a entrar en el juego final de la ofensiva de Ucrania.